bueno ya estamos de regreso le damos la bienvenida a nuestro décimo tercer ponente ella es la doctora maría córdoba y es doctora en educación y docente investigadora del instituto tecnológico de santiago de santo domingo perdón ella es de república dominicana y nos acompaña con el tema sondeo de casos en personas mayores sobre actividades cotidianas y utilización de las tecnologías para la información y la comunicación y en tiempos de pandemia bienvenida preciada doctora un gusto saludarle gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto cita doctora luz muchas gracias por esta invitación y bienvenida todas las personas que nos están escuchando en este espacio donde tenemos la importante de compartir algunas de nuestras experiencias comenzamos con la presentación muchísimas gracias doctora es un gusto tener la oportunidad de compartir en esta oportunidad con todos ustedes algunos de los resultados que obtuvimos que obtuvimos en un sondeo realizado a personas mayores mi nombre es maría elena córdoba y en realidad estoy aquí representando a un equipo un equipo de investigadores de intec república dominicana del centro de estudios generales de la universidad nacional de costa rica y de la universidad maimonides de argentina estábamos preocupados por la condición de vida de las personas mayores y decidimos desarrollar una investigación transdisciplinaria para estudiar la calidad de vida estábamos en la etapa de revisión documental cuando nos sorprendió la pandemia y sabiendo que las personas mayores fueron declaradas como las más vulnerables a la COVID-19 y en este confinamiento están aisladas incluso en ocasiones solas decidimos analizar si podían tener una vida activa así como también si utilizaban la tecnología para estar en contacto con sus familiares y si realizaban actividades de aprendizaje de recreación y cuál era su estado emocional en este tiempo revisemos algunos datos en general los investigadores concluyen que los componentes que más influyen en la calidad de vida de las personas mayores son la salud las relaciones personales la autonomía funcional y mantenerse activo si bien las relaciones amistosas y familiares son valoradas como esenciales es la combinación de ambas lo que proporciona mayores beneficios en el desarrollo y bienestar de las personas mayores vínculo que también puede darse con mascotas las relaciones vinculares no se agotan en la familia y las amistades otro rubro que compra importancia vital lo constituyen los vecinos de igual modo los encuentros intergeneracionales son fundamentales para la autoestima y el bienestar es innegable que la relación entre abuelos y nietos tiene la mayor riqueza para las personas mayores por los afectos inigualables que moviliza este vínculo y por las ventajas de establecer este puente intergeneracional sin embargo muchas veces los abuelos se convierten en cuidadores de sus nietos excediendo ocasionalmente los límites para una persona mayor que también requiere atención el envejecimiento activo es multifactorial por ello las actividades físicas las intelectuales y artísticas van dotando junto con las relaciones vinculares la plataforma para que sea más probable una vejez feliz con salud y bienestar las personas mayores que antes de la pandemia realizaban alguna actividad educativa están sufriendo severas modificaciones que para muchos ha implicado un reto de grandes proporciones especialmente para aquellas que nunca habían querido lidiar con algún dispositivo de telecomunicación la adaptación a las nuevas tecnologías educativas a través de herramientas virtuales hoy resulta indispensable para las personas mayores si quieren mantener la posibilidad de los aprendizajes que antes hacían en modalidad presencial se estima que una parte de la población global puede establecer vínculos a distancia dados los avances de las TIC aunque el acceso a redes para comunidades rurales, suburbanas así como los altos costos de los equipos, la contratación de los servicios, impuestos excesivos son barreras que impiden el fácil acceso a internet un fenómeno denominado brecha digital en la que no solo influye el acceso a internet y las TIC sino también el desarrollo de capacidades para su uso y la barrera generacional como otro elemento a considerar en la dificultad para superar la brecha digital vemos algo de la metodología que utilizamos la muestra se compuso de 82 personas mayores distribuidas entre República Dominicana, Costa Rica y Argentina debido a la cuarentena, como criterio de inclusión se consideró exclusivamente que fueran mayores de 60 años y que aceptaran responder las preguntas o llenar ellos directamente el formulario la muestra se escogió por conveniencia el equipo de investigadores, via WhatsApp, teléfono, correo electrónico envió por contactos directos o indirectos a estas personas para poder cubrir los requisitos de inclusión solicitados en el caso de las personas mayores de Costa Rica que aceptaron ser parte del estudio participaron las que pertenecen al programa de atención integral de la persona adulta mayor para la construcción del instrumento se realizó un grupo consultivo de personas mayores y el equipo de investigadores en reuniones constantes usando la plataforma de JITSI fuimos eligiendo las categorías que se incluirían y las subcategorías quedó así construido un instrumento con datos sociodemográficos de actividades y del uso de las TICs antes de la aplicación definitiva realizamos una prueba piloto con 10 casos en ocasiones se realizaron preguntas por teléfono o videollamadas y el investigador directamente llenaba las respuestas para recolectar los datos sobre aprendizaje además de los recogidos en el instrumento mencionado se trabajó con un registro anecdótico con los participantes de Costa Rica para el procedimiento se contactaba a la persona por teléfono por whatsapp o correo electrónico y se explicaba el motivo del estudio el anonimato de sus respuestas y se consultaba si deseaban colaborar con sus respuestas recibimos 82 encuestas la herramienta de reestudio facilitó los procesos de limpieza tratamiento y tabulación las soluciones aplicadas para limpieza y tratamiento incluyeron técnicas estadísticas sencillas tales como moda para campos categóricos y media para campos numéricos veamos algunos de los resultados de la encuesta y del registro anecdótico respecto a la edad y sexo de los entrevistados el 72% de las personas son mujeres cabe señalar que en todos los casos las mujeres accedían a responder aunque solicitaban tiempo para el llenado argumentando limitaciones debido a la carga de actividades que se sumó a las cotidianas por los protocolos de higiene y en algunos casos debido a que tenían que cuidar a los nietos porque los padres se quedaron sin servicio de guardería o sin servicio doméstico que atendía a los niños la edad promedio de los entrevistados es de 68 años con participaciones entre los 60 y los 89 años el 60% tiene estudios de grado y posgrado 82% viven en zonas urbanas casi el 80% vive con familiares y un 20% viven solos la mitad de los entrevistados trabaja aunque a raíz de la pandemia han visto disminuidos sus ingresos lo cual puede ser uno de los factores vinculados a estados de ánimo desfavorables sin embargo esto también está relacionado con los niveles de ocio por tener más tiempo para búsqueda de información y para comunicarse en relación al estado de ánimo solo un 19% de las personas entrevistadas indican sentirse bien el resto estresados en un 71% y regular un 10% las principales sensaciones expresadas en quienes dijeron que no se sentían bien fueron miedo preocupación estar estresados incertidumbre y mal humor sobre las actividades realizadas en el computador 41% de los encuestados usan la PC para aprendizaje y un 28% para comunicarse dentro de las actividades de aprendizaje citaron leer información o libros ver videos instructivos estudiar aprender nuevos conocimientos habilidades y escribir documentos respecto a la tableta el 35% de quienes indicaron utilizar la tableta lo hacen para actividades relacionadas al aprendizaje agregándose además de las ya mencionadas anteriormente el estudio de idiomas casi el 40% usa la tablet para comunicarse el 36% de los que tienen celular y lo usan para aprender perdón y lo usan para aprender algo un 39% para estar comunicados vale decir que no hay mayor diferencia entre los usos de celular y tableta respecto a la PC que sí es menor en las actividades de comunicación en relación a las aplicaciones informáticas más utilizadas mencionaron chatear uso de redes sociales ver videos aprender nuevos conocimientos navegar por internet correo electrónico videoconferencia y periódicos digitales los resultados del registro anecdótico los datos del registro anecdótico que se recogieron en un grupo de 15 personas mayores pertenecen al PAIPAM que es el programa de atención integral para personas adultas mayores de la Universidad Nacional de Costa Rica estas personas mayores que en su mayoría son mujeres asistían semanalmente a los cursos libres gratuitos donde se aprende y socializa lo que genera un alto grado de satisfacción emocional esto cambió cuando inició el aislamiento físico por lo que algunas de las personas facilitadoras para mantener la relación comenzaron a enviar materiales por WhatsApp que continúa siendo una de las principales herramientas de comunicación para muchas personas mayores cabe señalar que algunas de estas personas mayores fueron sintiendo la necesidad de aprender a usar Zoom y con ello surgió para las personas que son facilitadoras el cuestionamiento de cómo diseñar una modalidad de enseñanza de Zoom en estas condiciones la respuesta estuvo en la actitud de las personas mayores y en el interés de cada una de ellas siendo los comentarios que se obtenían tales como no sé cómo se usa eso, pero quiero aprender o todo es cuestión de sentarse y practicar quienes alcanzaron mayor dominio de Zoom se han incorporado solos ya a diversas actividades a las que se les invita lo cual les genera una notable sensación de bienestar que podría mencionarse como parte de los beneficios para su salud mental estas actividades les permiten salir de la rutina aprender nuevos saberes compartir con otras personas y externar sus opiniones si bien son grandes ventajas no podrán sustituir jamás la interacción personal que originalmente se tenía algo problemático de este panorama es que algunas personas mayores quedan fuera pues no todas cuentan con los recursos para poder adquirir un celular inteligente que les permita acceder a WhatsApp o a Zoom también están quienes por el contrario se niegan rotundamente a romper la brecha tecnológica que los separa de poder conectarse veamos algo de las conclusiones en resumen todo el grupo de personas mayores que colaboró para la realización del sondeo hasta el momento del levantamiento de los datos se mantenían activas aunque con variables niveles de estrés la mayoría realizan diversas actividades que varían entre quehaceres del hogar aprendizaje y entretenimiento además mantienen una fluida comunicación con la familia, amigos y actividades de culto el acceso a las TIC es la oportunidad de comunicación con familiares y amigos así como de aprendizaje que de otra manera no hubiera sido posible en este momento por los resultados de este estudio se estima que en general las personas mayores con una vida activa y acceso a las TIC tendrán mayores posibilidades de una vejez saludable los resultados arrojados en este grupo permiten inferir información sobre la utilización de las TIC sin embargo lo deseable sería desarrollar investigaciones para observar el comportamiento de las mismas variables en una muestra representativa de personas mayores en zonas rurales con diferentes niveles socioeconómico educativo diferentes espacios como hogares de día y asilos así también sería conveniente brindar espacios de capacitación tecnológica para personas mayores involucrando a líderes naturales de la comunidad y familiares de dicha población lo cual reforzaría las relaciones intergeneracionales e interpersonales es importante que estas propuestas estén acompañadas de políticas públicas para mejorar el acceso a internet facilidades de adquisición de equipos y que se creen contenidos o servicios públicos digitales dirigidos a esta población muchas gracias y ahora vamos a las preguntas veamos antes algunas de las bibliografías porque la bibliografía completa vamos a tener acceso en el artículo directamente muchas gracias apreciada doctora muchísimas gracias por estos valiosos conocimientos y sobre todo en este tiempo de confinamiento que nosotros como personas o docentes o a nivel educativo solamente vemos la exclusión o inclusión de los estudiantes con discapacidad pero no pensamos en aquellos estudiantes en edad adulta o la integración de los docentes de mayoría de verdad que es muy pertinente este artículo les recomiendo a todos descargarlo para que puedan enriquecerse un poco más sobre este gran y hermoso proyecto que realizó la doctora Córdoba conjunto con sus coautores y autores doctora hay varios interrogantes pero vamos a escoger algunas de ellas ok vamos a pasar a la primera interrogante la primera interrogante tenemos como pueden las personas adultas perder el miedo a la tecnología bueno yo creo que cada persona es diferente y que podemos encontrar distintos tipos de soluciones según con quien nos estemos enfrentando pero se me ocurre que una de las más interesantes y que mejor resultados puede dar por lo que he visto sin más que la propia experiencia las personas mayores se sienten muy a gusto cuando los encuentros intergeneracionales se dan de manera natural o con sus propios nietos por ejemplo y en estos encuentros intergeneracionales hay algo muy bonito que los nietos terminan enseñándole muchas veces a los abuelos me parece que esa es una una solución linda que además nos permite que el vínculo intergeneracional sea enriquecido permanentemente pero por supuesto que no para todos los casos que es lo mismo ¿no? hay otras personas que a lo mejor no tienen esa familia que la socorra y pueden optar por otras alternativas como por ejemplo en algunos crues barriales o sea yo creo que deberíamos en todo caso como darnos cuenta de que las personas mayores que en otro momento de la humanidad eran respetadas y tomadas en cuenta por su experiencia el consejo de ancianos ¿se acuerdan? una cosa maravillosa bueno pues ahora es todo lo contrario yo creo que deberíamos replantearnos como sociedad el rol de las personas mayores y en esos este en esos replanteos dar espacios de inclusión en clubes en colegios en universidades por ejemplo la Universidad de Costa Rica que es una de las participantes en este este artículo tienen un programa para personas mayores en la universidad he tenido varias oportunidades de visitar ese programa y distintos cursos y verdaderamente es una maravilla las personas se sienten fascinadas aprendiendo cosas novedosas entre ellas la tecnología gracias doctora gracias bueno por acá la felicitan es muy interesante su proyecto y igual como comenté no solamente las personas con discapacidades necesitan la inclusión sino también nuestros abuelos como usted bien lo nombraba o los docentes de mayoría doctora como puede el docente educar en el uso de la tecnología a este tipo de población en general si es un docente que está ya familiarizado con el trabajo con personas mayores bueno pues seguirá como lo están haciendo en este programa de Costa Rica está dando muy buenos resultados empezaron enseñando por whatsapp que es algo que la mayoría de las personas mayores utilizan y a partir de la utilización del whatsapp van dando herramientas y entre ellos mismos en grupos de whatsapp se van dando ideas sugerencias opiniones y eso va enriqueciendo las posibilidades de los mensajes como un apoyo directo a los docentes ahora si son docentes que no están familiarizados con el trabajo con personas mayores mi opinión es que deberían primero eh vincularse con otros docentes que tienen ya más tiempo trabajando con personas mayores como para aprovechar esa experiencia y a partir de ahí construirlo juntos muchísimas gracias doctora de verdad muy enriquecido su proyecto y ojalá que pueda eh cruzar las fronteras para que pueda continuar este lindo y hermoso proyecto como lo comenta la doctora marcela comenta en el chat doctora mi madre de 78 años escucho mi ponencia ella se mantiene muy activa observa videos y luego debatimos junta está aprendiendo a utilizar ahora zoom ese es muy interesante este tipo de iniciativa bueno doctora le comparto la pantalla gigante para que se despida muchísimas gracias por sus valiosos conocimientos muy bien eh muchísimas gracias doctora Ruth y a todo el equipo que han hecho posible este espacio es una de las cosas que necesitamos en todos los tiempos pero en este momento con más razón viene bien el poder encontrarnos compartir contarles lo que estamos haciendo escuchar lo que están haciendo otros colegas o sea eh es un valioso aporte el que este equipo de docentes 2.0 está haciendo muchas gracias a usted doctora por estas valiosas palabras y seguro nos veremos pronto de nuevo a través de la pantalla muchísimas gracias 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 gracias